Nicolás Jaén se encuentra en España, así como ustedes lo escuchan mis amigos y Arquimio Sordóñez termina la pretemporada como el máximo goleador del Cincinnati. Y atentos mis amigos porque Miguel Ángel Carey, el jugador de la Sub-20, tiene un nuevo equipo precisamente en España. Así que comentamos acerca de todo esto con todos ustedes, si son nuevos en el canal, invitarlos que dejen un fuerte like si nos están viendo desde otra red social, invitarlos que nos sigan y que obviamente nos vean todos los días porque traemos lo mejor de la información para todos ustedes. Y es que mis amigos nos vamos rápidamente a hablar acerca de Miguel Ángel Carey, el cual ha llamado bastante la atención, pues el año pasado estuvo jugando en la categoría inferior con el Levante de España. Precisamente Miguel Ángel Carey vino a un microciclo aquí con la Selección Sub-20 de Guatemala en el pasado mes de diciembre para poder empezar a jugar y tener alguna participación con la Selección Sub-20. de Guatemala. Sin embargo, mis amigos, Miguel Ángel se había comprometido con algún equipo de Madrid de España para poder jugar con ellos. Al final no se dieron las situaciones adecuadas y fichó oficialmente con el set de Huracán Melia, el cual ha llegado a jugar incluso la Copa del Rey. El equipo del Huracán, mis amigos, se encuentra en la tercera RFE de España. Una situación bastante increíble para Miguel Ángel, que incluso debutó el pasado fin de semana. Espero de todo corazón que Miguel Ángel Carey se pueda hacer, pues no solo de minutos, sino también de buenas apariciones. Y recordemos que es un gran delantero, es un chico bastante alto, que tiene bastante corpulencia, y en una de esas nos podría dar una buena noticia. Así que desde acá le enviamos toda la fuerza al bueno de Miguel Ángel Carey. Hablando de España, mis amigos, nos quedamos de una vez para hablar acerca de Nicolás Hagen y el Ham & Cam, el cual, mis hermanos, el día de ayer empezó ya los entrenos en dicho país, donde se espera que el Ham & Cam llegue a tener de 4 a 5 partidos amistosos. Esto es lo que se tiene previsto. Cabe recalcar, mis amigos, de que Nico Hagen tiene una competencia durísima, debido a que el Ham & Cam actualmente tiene a 3 guardametas, y los 3 realmente son bastante buenos. Esperemos que Nico Hagen se pueda hacer de la titularidad, que le pueda volver a llenar el ojo al entrenador y que pueda jugar con el Ham & Cam. Recordemos también, mis amigos, de que si todo está bien a lo previsto, Nico Hagen terminaría su vinculación con el equipo el próximo mes de junio. Personalmente, espero que Nico Hagen pueda hacerse minutos con el Ham & Cam y también que pueda venir a Selección Nacional lo antes posible para poder tomar minutos si es que no le dan la oportunidad en el equipo de Noruega. Por otra parte, mis amigos, terminamos hablando acerca de Arquímenes, la Pantera Ordoñez. Y es que el bueno de Kimi ha terminado con 4 anotaciones en 5 apariciones que ha tenido a través de la pretemporada. Arquímenes Ordoñez, mis amigos, ha tenido bastantes participaciones, tanto en el equipo mayor con 4 apariciones, como una en el equipo B del Cincinnati. Recordemos que Kimi puede jugar con ambos equipos, pero se espera que esta temporada pueda estar fijo con el equipo principal del Cincinnati. Por su parte, Arquímenes Ordoñez ha tenido una buena campaña anotando en 4 ocasiones con el equipo mayor. Realmente espero que Arquímenes pueda entrar en la rotación de 15 o incluso 12 jugadores, es decir, que sea uno de los jugadores que más minutos pueda tener con el equipo. Realmente, Kimi es un jugador muy importante. Me han preguntado mucho por qué no está con la selección H en Indonesia actualmente. Y es que, mis amigos, la verdad se prevé muy difícil que la situación de Arquímenes Ordoñez cambie para poder jugar con la selección sub-20 en lo que son estos fogueos. Porque el Cincinnati está priorizando mucho la liga. Recordemos que este viernes iniciará la liga cuando se enfrenten al Houston Dynamo en la primera jornada de la MLS y el Cincinnati estará de local. Y por eso mismo es de que no quisieron prestar a Arquímenes para que fuera a jugar a Indonesia debido a que quieren tener a todos los efectivos disponibles. También, mis amigos, se prevé muy difícil que Kimi pueda integrarse a Selección Nacional como lo hizo el año pasado, es decir, que se integró dos o tres semanas antes que iniciara el campeonato. De poderse integrar con la selección sub-20 se integraría ya sea una semana antes o incluso dos. Eso es lo que se está esperando por parte del cuerpo técnico de Selección Nacional. Espero que este video les haya gustado. Si es así, recuerden apoyarnos con un fuerte like y suscribirse al canal. Nos vemos como siempre muy pronto. Chao.